Esmeralda te cuenta un cuento El extraño profe que no quería a sus alumnos Había una vez un ladrón malvado que huyendo de la policía llegó a un pueblo pequeñito Llamado La Transformación, donde escondió lo robado y se hizo pasar por el nuevo maestro Y comenzó a dar clases con el nombre de Don Pepo Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre estaba de mal humor Castigaba a los niños constantemente y se notaba que no los quería ni poquito Al terminar las clases, sus alumnos salían siempre corriendo despavoridos Hasta que un día Pablito, uno de los más pequeños En lugar de salir, se le quedó mirando en silencio Entonces, acercó una silla y se puso en pie sobre ella El maestro se acercó para gritarle Pero, en cuanto lo tuvo de frente Pablito saltó a su cuello y le dio un gran abrazo Y repentinamente Pablito huyó Sin que el malvado le diera tiempo a recuperarse de la sorpresa A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste Para darle un abrazo por sorpresa Y salir corriendo Antes de que le pudiera atrapar Al principio, el malvado maestro se molestaba mucho Pero luego empezó a parecerle gracioso Y uno de tantos días, repentinamente distraído Pablito El maestro pudo atraparle y pudo preguntarle ¿Por qué lo hacía? Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido Y yo voy a quererle para que se cure Aunque a usted no le guste El maestro hizo como que se enfadaba Pero en el fondo le gustaba Que el niño le quisiera tanto Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente Y se le notaba menos gruñón Hasta que un día, al ver que uno de los niños Llevaba varios días muy triste y desanimado Decidió alegrarle el día Dándole él mismo un fuerte abrazo En ese momento, todos en la escuela Comenzaron a aplaudir y a gritar Don Pepo se ha hecho bueno ¡Ya quieren los niños! ¡Hurra! ¡Ya quieren los niños! ¡Sí! Y todos le abrazaban y los celebraban Don Pepo estaba tan sorprendido como contento ¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clase siempre? Don Pepo respondió que sí Aunque sabía que cuando lo encontraran Tendría que volver a huir Dado que Don Pepo no era realmente un maestro Sino un ladrón que huía de la justicia Pero entonces casualmente Aparecieron muchos policías Y junto a ellos Pablito Llevando las cosas robadas de Don Pepo Don Pepo se asustó Intentó huir En cuanto Pablito Rápidamente se le acercó a Don Pepo Y este le dice No se asuste Don Pepo Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo Y que va a devolver todo esto Puede quedarse aquí dando clase Porque ahora que ya quiere a los niños Sabemos que está curado Don Pepo No podía creérselo Todos en el pueblo Sabían desde el principio Que era un ladrón Y habían estado intentando ayudarle A hacer lo bueno Así que decidió Quedarse allí a vivir Para ayudar a otros A darle la vuelta a sus vidas malvadas Como habían hecho con la suya Y así Entendió por fin El rarísimo nombre De aquel pueblo tan especial Y pensó Que estaría En muy buenas manos Desde ese entonces Todo ladrón Que entraba O persona llena De malas acciones Ese pueblo Se encargaba De regenerar A cuanta persona Con malos actos Casualmente Buscaba el pueblo Como escondite Mas no sabían Ese pueblo Estaba habitado Con persona Dispuesta a darlo Todo Y de buen corazón Para ayudar Cuidar Y transformar La vida De cuanta persona Entraba Huyendo De la justicia O buscando regocijo Y escondite De sus malos actos A veces Lo que estás buscando Llega En el momento Menos esperado Los grandes cambios Siempre vienen Acompañados De una fuerte Saburida No es el fin del mundo Es el inicio De uno nuevo Un aula Un niño Un abrazo Un beso Puede hacer cambiar El estado anímico De un maestro Un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.